¿Qué pasa con los 10 bloqueos? Los sitios que al momento se presentan bloqueos en el departamento es la planta de gas de Gibraltar, en la cual pues esta población ya ingresó a la planta, esta planta ayer a las 18 y 40 horas se para el funcionamiento de la planta, dentro de la planta se encuentra la población civil y nosotros le estamos haciendo el acompañamiento. Las personas que trabajaban en esta planta esta mañana ya les permitieron salir de las instalaciones y quedaron dos personas que van a estar encargados de todo lo que es la maquinaria que tienen ahí en la planta de gas de Gibraltar. Tenemos otra situación también sobre el municipio de Saravena donde se presentan tres bloqueos, un bloqueo en NFE que queda allá al norte en Puerto Nariño, donde también la población civil ya ingresó a las instalaciones. La información que se tiene con la social de la empresa es que van a permitir que estos trabajadores, 17 trabajadores que se encuentran en este complejo, les van a permitir salir y va a quedar ocupado por la población que está protestando. Ahí en Saravena tenemos también una presencia en la entrada a Campo Arauca, esto es sobre la vía principal, en la malla donde se ingresa este campo, ahí hay presencia también de población civil, 15 personas a 20 personas, no permiten la entrada de funcionarios de la empresa. Y tenemos también un bloqueo sobre el sector de Banadías, perdón, de la planta de Banadías, donde hay presencia también aproximadamente de 30 personas, ahí estamos haciéndole el acompañamiento con el Ejército Nacional, ahí solamente están bloqueando el ingreso a esta planta de Banadías. Tenemos nuevamente bloqueo aquí en Caño Limón, sobre el sector de La Osa, sobre el sector del Chuzo, tenemos dos bloqueos más, en estos dos bloqueos también hay aproximadamente 15 a 20 personas bloqueando el ingreso de funcionarios de la empresa. No se ha presentado al momento bloqueo sobre las vías principales o la movilidad de la población civil. Tenemos una situación especial también sobre el sector de Caricare, Checkpoint, allá también hay presencia de bloqueo por parte de la población civil en su manifestación, donde también están impidiendo el ingreso de los trabajadores de la empresa. Y tenemos dos situaciones especiales también allá sobre la base de Corocito, donde en dos puntos diferentes, en el ingreso a los dos puestos de la infraestructura crítica petrolera, también hacen un bloqueo y en cada uno de estos dos bloqueos tenemos presencia de 15 personas, también no permitiendo el ingreso de personal que trabaja en la empresa. Y tenemos la situación especial aquí en la gobernación, el día de hoy amanecimos con protesta también en el edificio donde funciona la gobernación, en este edificio aproximadamente hay entre 30 y 40 personas y también pues estas personas ingresaron a las instalaciones de la gobernación. Esa es la situación especial con la que amanecemos hoy en el departamento de Arauca, 10 bloqueos en total, estamos haciéndole acompañamiento a estos 10 bloqueos, haciéndole acompañamiento a la población civil, al uso de su protesta que están realizando, reclamando algunas situaciones especiales e incumplimientos por parte del gobierno. Es lo que manifiesta en el incumplimiento por parte del gobierno nacional y del gobierno local para soportar esta protesta que están realizando y estos bloqueos que están desarrollando en estos 10 puntos que les acabo de decir en el departamento de Arauca. General, el primer punto del pliego de peticiones de las organizaciones sociales piden al gobierno nacional el cambio de los mandos militares y de policía, ¿qué opinarás frente a esto? Mire, nosotros como ejército nacional seguimos desarrollando operaciones militares, operaciones militares en todo el departamento, las organizaciones sociales seguramente tendrán sus razones, pero lo que yo les puedo decir al momento es que seguimos como ejército nacional desarrollando operaciones militares aquí en el departamento de Arauca y vamos a seguir contribuyendo al desarrollo del departamento y vamos a seguir contribuyendo a la protección de la población civil. Seguramente las organizaciones sociales que están pidiendo el relevo de la cúpula militar de Arauca, ellos serán los que tendrán que dar las razones por las cuales están pidiendo que releven a la cúpula militar aquí en el departamento de Arauca.